Que vive el bastimento, Dios mío. Actitud, actitud, actitud de maricón. Actitud, actitud, actitud buen maricón. Bam, bam, boom, 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 bam, bam, boom, boom. Bam, 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 boom, 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 bam, bam, boom, boom. Bam, 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 boom. Valle y venga y no se detenga. Valle y venga y no se detenga. Valle y venga y no se detenga. Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda. A partir de este instante, a partir de este instante. Estarán bajo el dominio y el control total. Mi mamita te ponga celosa, yo soy el hombre que a ti te pone loca. Cuando yo te beso te pone rabiosa. Y bota de la pegajosa DJ Eduardo Dodoy DJ John DJ John Haciendo lo que me da mi maldita gana A la cara A simple vista Resaltamos entre los demás Uzi, lo que con Petty Beretta Uzi, lo que con Petty Beretta Uzi, lo que con Petty Beretta Al que se pase le partimos su cabeza Esto apenas es el comienzo Apenas es el comienzo Pa' los demagogos que paran criticando Pa' los demagogos que paran criticando Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Competencia Solo intenten No me caigan atrás Se van a fundir ¡Eso! Escucha como es que se hace música Para los verdaderos patrones míos Sin más que decir Arrancamos de esta forma Se lo echa mijo Se lo echa Está mezclando DJ John DJ Eduardo Llegaron los niños malos Tenemos los rangos y el poder Si son pusalos Llegaron los niños malos Tenemos los rangos y el poder Si son pusalos Llegaron los niños malos 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 con que yo pierda, que prendan su carro y que arranquen para la mierda. Tengo tranquilo en el cuello, dile no a la masa mola. Ustedes van donde los joyeros a dar cotorra. Cuando desempunde, es mejor que corra. Si está ahí queda, te van también a ir piedad, me engorra. Breigo en la pista y sé quién va loco ahorita. Tú tienes que decir, güey, porque tú eres mayorita. Yo me burlo de los problemas. Si te caigo mal, entonces la embemera. Yo me burlo de los problemas. Si te caigo mal, entonces la embemera. Llegaron los niños malos. Tenemos los rangos y el poder, si son gusalos. Llegaron los niños malos. Tenemos los rangos y el poder, si son gusalos. Llegan los niños malos, niños malos, niños malos, niños malos Llegan los niños, llegan los reyes Llegan los reyes, llegan los reyes Llegan los reyes, llegan los reyes Hacemos audio, hacemos audio Un ridículo ese Guayando de mí, hay que hablar con pila de gente Porque mi asistente tiene un asistente Hay par de palomos fronteando y yo de bala full Paqueteando sin dinero y nosotros todas de azul Con mujeres malentas bañadas dándole un media tour Aquí por nada te picamos y te metemos al baúl Dime quién tiene más flow que nosotros Estamos buscando en los cuartos y no estamos pendientes del otro Bajé como He-Man compay con el poder de Greycore A los de embosseros le rompimos todos los récords En las calles soy popa, digo a yo nunca eco Manito, tú eres más falcho que los cielos de Pinar Records Demasiados tigueres pa' ti mente de viveres Calibre los mineros clásicos, no soy un títeres Los que me tiran sufriendo de la presión Porque con 3D quito dañe su circulación, luce cámara, acción Llegó el nieto de Palin, la prensa dominicana Porque puse a las mujeres todas a mover su fujina En la música me convertí en un super Saiyajin Yo vengo loco, digo el picante, sin odiante Hablando del presente, no de lo que hice antes Soy un aliante arrogante y pedante Me comporto como Luca Frank, el de American Gangster DJ Patio Music Desde San Félix Desde San Félix Aquí está Aquí está El Combo Activo El Combo Activo Lo más nuevo De Ciudad Guayana Diseñador gráfico Fernando Fernando Me La Venezolana también ante el oscuro Porque todas las feas se quedaron con Maduro Porque todas las feas se quedaron con Maduro Te lo curó, 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 porque todas las feas se quedaron en Taja Maduro. Te lo curó, 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 porque todas las feas se quedaron en Taja Maduro. Te lo curó, 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 porque todas las feas se quedaron en Taja Maduro. Tenemos lo mejor de Venezuela, en esta vuelta si el café se cuela. Con las venicas que tan buenos no se queda, porque las feas son pa' Maduro y pa' su abuela. Que me perdonen la dominicana, pero prefiero invertir mi cuarto en la venezolana. Tú no la ves en coro, ellas no quieren fama. Lo que necesitan es comida techo y cama. Hacen lo que sea, se buscan su lana. No andan en manadas ni confían en Pana. Hay de todos los colores, una gran gama, ni te digo Chapi pero a ella le digo Chama. Ni te digo Chapi, ni te digo Chapi, ni te digo Chapi, pero a ella le digo Chama. La venezolana también ante en lo oscuro, porque todas las feas se quedaron en Taja Maduro. Porque todas las feas se quedaron con Maduna, te lo curó. Le das maiz y te hacen cachapa. Vienen de fábrica con su teto y con su chapa. Parece que Maduro aún no quemao su etapa. Por eso de Venezuela es que todo el mundo se escapa. Así que tráeme la capa, pero de chicharrón. Tengo 500 venezolanos en un furgón. Cuando tú me ves entrando, no tengas atención. Que la bajé de Venezuela a vivir para el callejón. Un cambio del cielo a la tierra le dio la vida mía. Hacía mucho que una mami así yo no tenía. Yo te pongo claro por si tú no lo sabías. La veneca tan rega como la Hyundai y los Kia. DJ John. DJ John. Chabota. DJ Eduardo Godoy. Compota. Oh, 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 oh. Chabota. Oh, 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 oh. Compota. Oh, 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 oh. Chapota. Oh, 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 oh. Compota. Los tigueres del barrio le pusieron la compota. Tiene dos millones metido en la chapota. Si tú no tienes cuarto pa' llegarle no se enfoca. Porque hasta millonario lo ha dejado en vaca rota. Si es como fuera lucha libre ya viene siendo la roca. Tiene su montura hasta una tablota. No le haga pa' que te quiera lo que eso le choca. Ella prende un wiki o se bebe su corona. prende un wiki, 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 prende un wiki. Ella prende un wiki o se bebe su corona. Oh, 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 oh. Chapota. Producciones, Ayantes Activos Producciones, Star Music Me dijeron por ahi que la cama era un maniquí Que de tu marido te boto ya me montaron ese chin Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Porque no lo sabes mover Quien quiere a fecha a mí no se va a poder Te traje este ritmo como con los pies Deme mi banda, no estoy en rueda de salami Que estoy pa' lograr mí Ahora me lo quieren dar to' la mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mí Rueda de salami que estoy pa' lograr mí Ahora me lo quieren dar to' la mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mí Me dijeron por ahí que en la cama hay un maniquí Desde tu marido te votó ya me montaron ese chico Aquí está ante ustedes El DJ del show colectivo DJ Eduardo Godoy Mezclando en conjunto con DJ Jonah Yo ella me enamoró Me llevo pa' su cueva Dígate el serrucho ¡Qué delicia! El loco al otro día volvió Le pagué su salida Y me lo hace rucho El serrucho a cuarta Tengo lo que te falta Por eso conmigo ella brinca y salta Nos ponemos en alta Y abre la pata pa' que se lo parta El pariguayo se aparta Cuando ve que la cuenta es demasiado alta Mi humildad hace que el dinero comparta Si bajo el mucho y ranqueo la marca Esa mala tiene su tumbao' Paremos el video que voy a chumbolao Y aunque no lo crea Después que se la traga tú bailas chulea DJ John Coronao, coronao, coronao Y con el serrucho molao La, la cara Coronao, coronao, coronao Y con el serrucho molao Y con el serrucho molao Ese rucho Ese rucho Ese rucho Ese rucho Y con el serrucho molao Con ese baile culpeao No me importan los cuartos que llega atao Muévelo, muévelo, wow Creo que esta noche yo salgo el posao Estoy alebrequeao Y me con ese culo libao Esto no es pa' mañana ni pa' sao Yo vine a darte raitao Y con el serrucho molao Mami, dame eso que te ha tapao Y con el serrucho molao Mami, dame eso que te ha tapao Coronao, coronao, coronao Y con el serrucho molao Ehhh Coronao, coronao, coronao Y con el serrucho molao Ehhh Y con el serrucho molao Ese rucho Ese rucho Ese rucho Ese rucho Ese rucho Va a besar chapa y se ríe, quiere que su barco se lo quie Nunca deja que se enfríe y hace que el serrucho nunca se dedique No decimos ser los primeros, pero tampoco somos los últimos Mucho charro colgado es lo básico, manito es que ustedes no pueden No es que tú tengas muchos fanáticos, es que yo tengo muchos haters Enviando localización que este bicho tiene problemas de visión En la vida tengo una misión, es dejar una mujer preñada en cada nación Baby, ven, dame tus manos, vamos a hacerle un corito sano Mi bicho tiene pasaporte, vamos a su energía, tú, yo, tu amiga y mi hermano Estamos activos, todos los bichos locos, y qué es lo que tú dices? Estamos activos todos los bichos locos y que es lo que tú dices Estamos activos todos los bichos locos y que es lo que tú dices Estamos activos todos los bichos locos y que es lo que tú dices Estamos activos todos los bichos locos, en la calle no brego con rocos locos Pila de menores quieren que le de pa' bajo, tú estás claro que yo soy el que la majo Le dejo pila de roncha, cuando le doy en el otro en la concha Yo se la saco y tú te ponchas, yo se lo meto entero y tú parás dando brocha Sé lo que tú quieres que te diga el alfa donde llegan todas las menores en la liga Cuando yo paro ella dice que siga y que le da hasta que le duela la verija Mami yo te lo he dicho, dicho, yo sé que te canta como chicho Yo tengo un capricho, pricho, que tú y esta amiga me maman el bicho Mi bicho es la flecha, yo sé que está hecha Ella me lo mama y en la cara se la echa El novio es el dos mamón, por eso ella se las pega Le gusta la Gucci, Versace y la Louis Vuitton y su novio a eso no llega Ella es un cuerazo, que quiere un pedazo Mientras se lo meto quiere que le den al gasto Estamos activos todos los bichos locos y que es lo que tú dices? Bicho loco! Estamos activos todos los bichos locos y que es lo que tú dices? Bicho loco! Estamos activos todos los bichos locos y que es lo que tú dices? Bicho loco! Estamos activos todos los bichos locos y que es lo que tú dices? Bicho loco! Quítate la ropa y mueve esa chapota, si no lo hace lo va a hacer la otra Tengo una vaca pa' ti mamá sota, y pa' tu novio una pitolota Tengo 10 gramos de escucho en la bota, un wiki 18 pa' subir la nota Ven, que esta noche te toca, pero mañana le toca a la otra Ya yo te diluya, te dije que lo que es, represento a todos los bichos locos en el RD No andamos en senti, déjame esos solos y no en contra los condones que no doy al pez Competencia, competencia, escucha esto y luego compara Todo eso que tú dices, nosotros lo tenemos, todo eso que tú quieres, nosotros lo tenemos La hierba que te dieron, nosotros la tenemos, nosotros la tenemos, nosotros la tenemos Escucha esto y luego compara La manta está pegado, no hay que hablar con nadie, lo que hago ya no lo hace nadie Pero nadie, nadie Me miran de arriba abajo pa' ver que ten y me puse Quieren brillar pero no le luz Si la sacaste mejor que la use, el que se mira cuando tú te has ligado quiere que lo crezca Ahora venimos, venimos Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Para que, 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 para que le den duro a la lengua ¿Quién es que no quiere dinero? Pa' cuando salga el último tenis que hacerlos de primero, de primero Yo quiero dinero, dinero, quiero prenderlo en altamala, en un yate con quince suero Yo quiero dinero, dinero, la fila la voltearon, yo era el último y era el primero, de primero A mí me persigue el dinero, a mí me persigue el dinero, no es chinchera, vipero que si somos el volumen Si tú me estás llamando a mi celular Diciendo que tú me lo quieres dar, yo lo cojo, yo lo cojo Si por ti a mi plomo me quieren dar, yo lo cojo, yo lo cojo Y si tú quieres entreguer de acá, yo lo cojo, yo lo cojo DJ Eduardo Godoy Eduardo Godoy El DJ del show colectivo Valle y venga, y no se detenga Valle y venga, y no se detenga Valle y venga, y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda DJ John Dan la cara No estamos en gente Sigamos ya Boyan, Boyan, Boyan Cuando doy la espalda me viven criticando Y cuando me volteo, me lo están mamando Así que se vive en el mundo que yo ando De la envidia y de la demagogia del mundo joseando Tú el que se quiere pega a mí que me tira Pero yo sigo en el ático y quiero una tira En la calle cuando tú me veas tú me tiras Porque el agua deja pisa en la cara y la costilla Empezamos con brugalera, vamos por champán En mi coro suenan las pistolas Me lo como como galletita can can Y conmigo no puede nadie, ustedes la matan Me tiran pilas de mujeres pa' que yo las siembre Pero mi ñema está llena hasta el otro diciembre En la garganta me hice un atomillón Porque todos los días me estoy buscando un millón El dueño de la calle que es lo que tú te has trazado Yo no hablo dos veces, yo soy un desconectado Y ambos doy es que una guau y cinco apartamentos Te duele que yo diga lo que tengo, lo lamenta No estamos en gente, siga bollando No estamos en gente, siga bollando No estamos en gente, siga bollando Ya no son las mujeres, son los tigres que están mamando No estamos en gente, siga bollando No estamos en gente, siga bollando No estamos en gente, siga bollando Ya no son las mujeres, son los tigres que están mamando La letra mía parece que fueron escritas por el señor de los cielos Tú como que me quieres a la patra Pero yo cada día más me elevo Tengo mi cuarto y no debo Contándose me queman los dedos Tenemos a las mujeres, también a los tigres Mamando huevos Un trago largo a mi garganta Para aquellos que no me aguantan El dinero que tengo es porque estoy trabajando Cuando tú te levantas Me mandan, te adiciono porque no me quieren vivo Te quieren morir hoy para hacerte un Instagram en vivo La gente nada más dice coño el tipo del progreso Y no ve lo que uno pasa en ese proceso No tengo culpa de tu necesidad Tú no vas a sonar, no vengas con tu habilidad No estamos en gente, siga bollando Que tú eres la reencarnación de la asquerosidad No estamos en gente, siga bollando No estamos en gente, siga bollando No estamos en gente, siga bollando Ya no son las mujeres, son los tigres que están tomando Producción es Richard Coa Así como lo escuchas Y nada más Sex creados, ejecutados y sonados por DJ Eduardo Todo El que marca la diferencia En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando Ando, dime que es lo que te está pasando En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando Ando, y tú mira Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma Boom, 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 boom En una goma Boom, 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 boom Estamos sonando en to' la esquina Tengo un flow que se ve por encima No trates de fuerza que te doy con la campesina Yo sé que tú te clavas cuando el loco se aproxima Que usted no quiere, tiene que escucharme su bocina Me quita la gorra y me puso un pañuelo blanco Me incumiendo a Dios porque yo no creo en lo santo Por eso en la tarima cuando fallo yo no me tranco Si no estoy en la esquina fui de un pronto al banco Se me apagó Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo En la calle ando, ando, ando Tirico en la calle Afincándose con todo Yo lo cojo, yo lo cojo 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 DJ John La, la, la cara DJ Eduardo Godoy Rompe, al rompe El huevo mío que está prendido Como un soprende Los llamantes de espuma Tres veces de meses por el boquete Aprende mucho Que para ser el número uno No tienes que brincar tanto Cuando llegues aquí Me avisas Cuando llegues aquí Me avisas Trimartito Ya, todo está dicho Todo está dicho Oye Se la guapo En guineo Si Es que en China La pone todo el mundo A mí no hay que soltarme en banda A mí que déjame caer por ahí mismo Eh Pussy Lo que con Betty Beretta Pussy Lo que con Betty Beretta Pussy Lo que con Betty Beretta Al que se pase Le partimos su cabeza Maduro Maduro Si acabó la leche Llegó la leche Haciendo coro Con los hijos de Piladen Y del Chapo Soy yo que le presento Gatillero a los capos Que mocho la lengua Si eres sapo Porque a la gente Como tú Lo mandamos Picao en saco Vaya y venga Y no se detenga Vaya y venga Y no se detenga Vaya y venga Y no se detenga Llegaron los patrones Tú quieres que te prenda Mezclas en formato Mezclas en formato HD HD Te prenda Te cruza y se te apagan las luces Sal corriendo y dile a tu mamá Que te las puse Haceme millonario Me propuse Imposible que la maten En un instrumental no abuse Me ponen dos potorras Siempre combinando la correa Con los tenes Y el poloche con la gorra Te amarramos con mi logan gorra Y si suena el clac clac Te recomiendo que corra Hay que dámela Tienes que admitilo Voy a hacer mundial Eso te puede escribirlo La vaina suena bien Nada más tienes que subirlo Con cuidado Como si pa' China Tú vas a Tranquilo Ya yo coroné Hace rato Si tú desbloqueas El iPhone de tu novia Sale mi retrato A boca me tengo el plan exacto Sin tener que vender La puré pa' lo te cato Ahora con mi música Los tigres arrebato Ustedes tienen mala maña Como los gatos Millonario hace rato Un rolet diamantado Uno cartiel Con un poloche morato Con los demás Los gotas muy ingratos Yo no sé Pero eso Gucci Que tú compras Tan como barato Solo instrumentales Lo maltrato Chael últimamente Me acusa de sicariato Gente millonaria Pensamiento de sicario Siempre tenis nuevo Ya no tengo de diario Tu mujer no me aguanta Tiene baja y todo lo bario Si me hablan de millones Por favor que sean de varios Mientras más tengo más quiero Mientras más tengo más quiero Mientras más tengo más quiero Dinero 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 Yo lo que quiero Pila de 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 dinero Si tú me estás llamando a mi celular Diciendo que tú me lo quieres dar Yo lo cojo, yo lo cojo Si por ti a mi plomo me quieren dar Yo lo cojo, yo lo cojo Y si tú quieres entregue el de atrás Yo lo cojo, yo lo cojo, yo lo cojo, yo lo cojo Ella es blanquita y yo se lo pongo rojo cuando lo cojo Si el jevito de ella se pasa lo dejo cojo Mami no le pare que yo soy tu mojo Tú te aclara que lo que es conmigo que siempre te mojo Porque soy el que te gusta, el que te mata y te sofoca Yo te tengo loca porque yo lo tengo roca A mi no me digas a mi meloso modo foca Que si tú te me rebalas yo te lo hago eche en la boca Venga, venga Venga, venga Venga, 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 venga Y ahora nos fuimos pa' ese bar Si tú me estás llamando a mi celular Yo lo cojo, yo lo cojo Diciendo que tú me lo quieres dar Yo lo cojo, yo lo cojo Si por ti a mi plomo me quieren dar Yo lo cojo, yo lo cojo Y si tú quieres entregue el de atrás Yo lo cojo, yo lo cojo Yo lo cojo, yo lo cojo Los tenis tuyos son rebotes por eso andas cojo Por parís yo cobro 100 pero 690 lo cojo Ven pa' que lo coja y le des par de lenguetazo Dime cómo tú lo quieres rápido o el paso Hay palas hablando mierda pero yo no le hago caso Porque yo cojo en pila de hombre y pila de fuetazo Estamos sonando hasta en Afganistán A ustedes de rap a la gana ya se le quitan En la discoteca te puse y te quitan Porque mis versos son cuatro fundas de cemento titán Porque mis versos son cuatro fundas de cemento titán Aaaaaah Robleta, 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 robleta Andame en corre y las mujeres con la teta Robleta, 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 Robleta En la calle pila de gente contigo se ponen brutos porque tu rapeas malo en esto yo soy el que gusta de guavina instrumentales, los tigres y los metales que me cuidan pa' que no me pasen a donde me pare, si, es pa' que tú veas como lo hago, en esto yo trabajo mucho pero todo me hago bala, que nunca dejo que Cañago me se subiera, cuando me pare la silla se va a sentar quien yo quiera, ando en la calle pero ruleta rusa, la tupe me la como como una ensalada rusa, yo rapeé de ultimo, rapeé de primero, a mi hay que esperarme porque el disco no te entero, Chucky Jam tira una pata y dice waga ta, y yo cuando salgo pa' la calle, waga ta, otro nivel vivo en el 2070 me das lo mismo, pasas por el 2 en un 70. Rouleta andamos el core y las mujeres con la teta andamos el core y las mujeres con la ueta con la teta, chócala, 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 aficiala, no es cantidad, es calidad, es la calidad que poseemos, es la calidad que poseemos, vivo relax, no tengo estrés, la manta me hace la cortina y la tiro de tres, que vive el batimento, Dios mío, actitud, actitud, actitud de maricón, actitud, actitud, actitud buen maricón, actitud, actitud, actitud de maricón, actitud, actitud buen maricón, es que yo tengo en mi cuarto la pasta el money money money, actitud, pila de botella en mi mesa y la vaina se pone funny funny, actitud, 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 actitud de maricón, flow, 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 de saca tabiando, con una manilla en los bolsillos burlando, de actitud y nalga estamos sobraviando, con par de locos de su caco totao, Ten cuidado con tu coro, que tú mismo coro le coges cuarto prestado a mi coro Cuando llegamos las mami lo dejan solo Aquí tú, aquí tú, aquí tú de maricón Aquí tú, aquí tú, aquí tú buen maricón Es que yo tengo mi cuarto, la paz del money 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 Aquí tú, pila de botella y mi mes y la vaina se pone funny funny Aquí tú, es que yo tengo mi cuarto, la paz del money 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 Aquí tú, 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 aquí tú del marido Si al morco correo, todo el mundo en baseo, los cuartos en gomita, estoy hablando muy feo Mucho tiempo matando, los cuartos gastando, la calle quemando Los tallos en joseo, los cuartos en chapeo Si no tiene actitud, no tiene dinero, mi loco está feo Aquí tú, aquí tú, aquí tú de maricón Aquí tú, aquí tú, aquí tú, aquí tú buen marico Es que yo tengo mi cuarto, la paz del money, money, money Aquí tú, pila de botella en mi mes y la vaina se pone funny, funny Aquí tú, aquí tú, aquí tú, aquí tú, aquí tú Aquí tú, así tú te marico Ay, me encaramos arriba y abajo Y como quiera se pega Tengo mi cartucho de 12 Estos son los DJs más actualizados Colocándote la música que está de moda DJ Eduardo Codoy Eduardo Codoy Competencia La cuenta de ustedes está lisa Simson Ustedes son chiquitos Y con la boca grande Como el inodoro DJ Jod A la cara Cuando yo llego tienen que hacer la fila La Nike, la Jordan, la Gucci, la Adidas ¿Para qué tú me estás llamando? Tú no estabas hablando y ahora estás mamando Viajando el mundo representándolo Deje en el patio porque se están matando Bye, bye, hablamos otro día Yo es el que me busco dos millones todos los días Pienso en el futuro pero vivo el día a día Por mis hijos me distinto a trabajar yo todos los días Pero pobrecito dime tú quién lo diría Que con papeles de dos mil yo me limpiaría No, 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 no me caigas atrás Que te va a quedar loco No me caigas atrás Que te va a quedar loco No me caigas atrás, que te va a quedar loco No me caigas atrás, que te va a quedar loco A los demagogos les voceo A los demagogos les voceo Siéntate en ese dedo Siéntate en ese dedo Siéntate en ese dedo Siéntate en ese dedo Lo carro de calcila pa' grabar video, lo tengo en mi casa El jefe la para, la grasa Todo el mundo pregunta que es lo que pasa Que es lo que pasa Que quieren grabar conmigo y lo mando pa' su casa Amaro conmigo pa' que te haga millonario Todo el mundo me prefiere como en el Nintendo Mario A mi llamaría guachupita los hicarios, represento la bandera Llegante de este loco, humilde y real, pero con aceite poco Vivo, relax, no tengo estrés, la manta me hace la cortina y la tiro de tres Un estilo único y original, les guste o no les guste Con alto nivel en profesionalismo, DJ John DJ Eduardo Godoy Tenía la avioneta lista, dije ya se van y se me tiran Como el Chapo Guzmán, y la orden pa' que busquen todo lo que me chotean Ninguno quedó vivo, a todito lo matan Porque soy un capo, bajamos con la Draco, le tiramos a Paco Formigamos los sapos, la cruzamos por debajo de la tierra Te mochamos la cabeza con la sierra Dejamos que la información se cuele Mañana sale la noticia por la tele Ponga a tu mujer que me modele Y seguimos subiendo de niveles Ma mami a mi me cana atrás, hasta en helicóptero Hey, me robaron banco, cinco tiendas Ahora tengo el departamento de policía entero atrás Voy saliendo en la noticia y me está tirando la puya y como quiera no me voy a parar Eso fue lo que me soñé anoche, después de que me muerra chivo a mí está en tu coche Usted también hace su show, a mí no me reproche Y no te fume el blanco entero pa' que no te choche Ey, tengo los narcos encima por venderle a los dragú Mendo todo tipo, si quieres te enseño el menú La traemos de Bolivia, la traemos de Perú Y cuando estoy en la finca escucho el cutu 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 A mí me están atrás, hasta en helicóptero 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 Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y, las y, pero que sean de raza Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y, las y, pero que sean de raza Muevelo 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 Dime que tú quieres solo ti pa' dame la luz Y si siento un mago acero No le pares que eso está tú No me hagas paquetico de galletas saladitas Que hay veces que estoy tan genio que Aladdin me solicita Hoy tengo una cita con rockera y bailadita A mí me va en su chapa A mí me gustan las y, las y, pero que sean de raza Música Te está mezclando Eduardo Todo A tú Con su compadre DJ Jump Llévate de mí, llévate de mí Llévate de mí, llévate de mí Llévate de mí, llévate de mí Tanto que se late y al final te lo metí Llévate de mí, llévate de mí Llévate de mí, llévate de mí Llévate de mí, llévate de mí Fúmate este pati y tú pa' ver que va a fundir Yo me siento lento por la perco, pero esa nota me encanta Regando los kilos en todos los puntos como santa Un tabaco en la boca, pecho y en hondo en una planta Vi única montura, el beat cuando me monto no me aguanta La persa es la mariconera Yo soy de capo, estoy el monstruo que nadie se espera Criado en el bloque, sentado en la acera Con una balanza como una paletera En mi coro tenemos más hierro que en tonka Movemos manteca que ni Willy Wonka No quieras privarte que tú eres maleante Que todo el mundo ha visto en los lados que tú roncas Ya mucho, mi cuarto yo no hago serrucho Vocéame que no te escucho Trata de no azar a mucho Que pa' las mujeres tengo ñem y pa' los tigres cartucho Llévate de mí, llévate de mí Llévate de mí, llévate de mí Llévate de mí, llévate de mí Tanto que se late y al final te lo metí Llévate de mí, llévate de mí 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 Fúmate de bate y tú va a ver que vamos un dipo A todos los chelos metimos ese culo se lo rompimos Le dio chelos chafur y falla hasta mis primos Aquí no estamos en gente por eso dividimos Y si te pasa más ninja asesino Que lo que tú dices mamá en juego coge un lado Que te voy a prender y te voy a dejar color morado El culo de tu mujer todo el mundo lo ha cingado Quítate del medio que aquí lo tratamos bien burlado Mamá yema tú no corrías nada y a nadita Quítate del medio mejor salte de la pista No está claro que aquí nadie es protagonista Pero te sacamos la maldita Chipe y te daba en el taco pa' que tú de aco Aquí no andamos gente, aquí somos bellacos Quítate del medio manito que yo te pago 45 Vamos a mudarnos en el lazo Llévate de mí, llévate de mí Llévate de mí, llévate de mí Llévate de mí, llévate de mí Tanto que se late y al final te lo metí Llévate de mí, llévate de mí Llévate de mí, llévate de mí Llévate de mí, llévate de mí Tú matete parte y tú va a ver que va con un dipo Me ronco rápido, me tiro a tu zona Tú sabes que yo soy un desconegtao Tenemos un almamento y de allí me lo plazo Te tenemos apuntado Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos a ver si este pleito sale Dale, dale, dale Vamos a ver si este pleito sale Trompeta ¿Quieres que te la toque o que te la metas? Trompeta ¿Quieres que te la toque o que te la metas? Dale, 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 trompeta, dale, 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 trompeta. En Snatcha tú da la para, en Instagram da la para, cuando tú bailas también da la para, donde tú llegas todo el mundo se para. Un selfie moviendo ese culo, rápido, suave, lento, duro, en lo claro estamos más seguros, pero hay mucha gente, vamos pa' lo oscuro. Trompeta. Trompeta. ¿Quieres que te la toque o que te la meta? Ya. Trompeta. ¿Quieres que te la toque o que te la meta? Entonces tú eres como un taxi Uber, que mientras más dura, más cobra. Dale, 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 dale. Vamos a ver si este pleito sale. Vamos a ver si este pleito sale Una botella, dos botellas, tres botellas, cuatro botellas Cinco botellas, seis botellas, todita llévasela ella Un selfie moviendo ese culo, rápido, suave, lento, duro En lo claro estamos más seguros, pero hay mucha gente, vamos pa' lo oscuro Trompeta ¿Quieres que te la toque o que te la meta? Trompeta ¿Quieres que te la toque o que te la meta? Me dijeron que tú eres como el ascensor El más grande cargamento musical Un estilo único y diferente Como tú la querías Y yo tan celoso por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos, mira como yo les doy La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así Así, 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 así Ahora dale Ahora tengo mi contacto, preguntándome qué es lo que pasa Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa De que yo salgo a la calle en flow con las gracias Y ustedes con sus brujos, leyendo sus tazas Ya lo que tú dices, bellaca Me gusta la colombiana así, de berraca Dele de paca, tenemos la paca Y como un pelotero, pum, que la saca Y yo tan celoso por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos, mira como yo les doy La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así Así, 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 así Quítate de mi camino que yo vengo es encendío Bajándole la pista duro con el caserío La gata tú ya quiere que yo te protee, no pillo Tú no sabes lo que aguantas, así que no me busques un lío Vacila como te reviento lento, me entraques de lo tuyo Callaíto viendo, que no sea el jefe, no el leño del universo Tienes chacarrate duro porque te ganan un verto Vacila estoy activo, solo estaba calentando Mientras que tu gata máquina me estaba garuñando Tú no sabes la calidad que ahora estoy lanzando Solo me hace mi volteo y me lo están mamando Duro son mi bolsilla, terror Si quieres ganarme a mí, duerme por el retrovisor Que la cara te volteo como si fuera matón Pa' que tú me llegues a mí, tienes que meterle presión Presión de la buena se compara Consigue tu cepillo y te cepillo a toda la cara Conmigo tú no puedes verte pa' Guadalajara Donde tienen a los locos como tú, que la leche traga Que la leche traga Quítate de medio, llegaron los criminales Agarrándose lo suyo, buscándose los reales Dale mamacita, quiero ver todo lo que vales Y así poder ver todo lo que tú me haces Ese novio tuyo lo que es, un guaremate Si se mete conmigo lo dejo en un trance Para que obedezca todo lo que yo le mande Y así poder verte y acariciarte Yo damos a ti, yo te voy a poner Haremos el amor a derecho y al revés Pa' que tenga una idea de todo lo que te haré Y así cuando te acuestes no pensarás en él Tenemos un cuarto fundido Con puras mujeres sin su marido Esperando que uno le dé con la vaca de cien por él Culito 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 Quídate, 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 quídate. Quedamos como un rayo y aquí el efectivo nunca fallo. De la pista en la calle todito lo callo y a tu mujer la meto para el baño. Tenemos un ritmo que no tiene tú, le metemos al nivel de Sion o Q's. Son puras comiquitas como los de Soteneball cartoon. Quédese quieto, tenemos Versace y a las putas las cogemos de gratis. Y ella conmigo todita se viene toda la noche chingando en hoteles. Quédese quieto, yo tengo mis cuartos y a tu mujer la que sea yo parto. Yo estoy en la mug y la vivo abastando y lo mío me lo estoy buscando. Y aquí va en la pista y vacila este tema. Estamos aquí y aquí pa' problemas. Me diles mi ritmo, si vale la pena y mi ritmo te estrapasan y te queman. Tenemos estilo y tenemos tema. Tenemos tema. Aguántalo. 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 Aguántalo.